Las fotos de López con la nueva versión de la icónica prenda, con un estampado y corte muy similar al original, fueron vistas más de 2 millones de veces en las redes sociales. Así que nuestros fundadores Larry Page y Sergey Brin, como cualquier inventor exitoso, siguieron creando. Comenzaron con imágenes. Después de todo, la gente quería algo más que textos. Eso se hizo evidente por primera vez tras los premios Grammy 2000, cuando Jennifer López usó un vestido verde que, bueno, llamó la atención de todo el mundo.